Y continuamos en Aquí se habla español ahora con nuestro segmento El personaje del barrio, directamente desde Villafaro Me llega Isaías de Paula, pero mejor conocido como Quijá de Hierro Muchas gracias Dani, ¿cómo estás? Feliz de la vida, Quijá de Hierro, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú haces con la Quijá? Tú muerdes duro, tú levantas cosas, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, yo soy un equilibrista profesional y me dedico a lo que es actuaciones de circo O sea, tú trabajas en un circo como tal Sí, yo trabajo en un circo, en Bávaro En Bávaro, ok Y cuando tú dices equilibrista, ¿qué es lo que tú haces exactamente? Bueno, yo levanto objetos como muebles Acércate un poquito más el micrófono Yo levanto objetos como muebles, caleras y todo eso Y también camino en cuerda Es un equilibrista Un equilibrista Hazme un ejemplo Déjame ver Un ejemplo, bueno Bien, de equilibrio Muy bien Pero eso no pesa nada Eso no pesa nada Háblalo con algo que pese más Coge esa silla, por ejemplo Esa silla Vamos a ver si es verdad La quijada de hierro con nosotros, señores Mírenlo ahí Vamos a ver si es verdad Señores, pero duro Algo más pesado Algo más pesado Algo más pesado Más pesado Tengo más cosas por aquí A ver Para quijar de hierro Para que siga haciendo su demostración Vamos a darle al mueble Al mueble, a ese mueble rojo Quijada, quijada Quijada, perdón Está pesado Quijada Ya, ya Me ve que está Está pesado Quijada Señores El personaje de barrio Llega Quijada Está duro Quijada Está duro Está duro Muy duro Muy bien fuerte El aplauso Quijada Echa para acá Deja de levantar cosas Mientras tanto Si no hay un momentico Para que sigamos hablando Cuéntame de ti ¿Cuándo tú comenzaste a levantar Objetos con la mandíbula? Bueno, yo empecé Como a los 13 años Mira, ahí estamos viendo Un video de ti Con una nevera El pipo ¿Y dónde fue eso? Eso fue Vamos a colocarlo en pantalla Que la gente no lo logró ver Mira, ahí está en pantalla ¿Qué estabas haciendo tú ahí? Estabas cargando una nevera completa Con todo su motor Y todas sus cosas Sí, esa es la nevera De la abuela mía Incluso O sea, que esa nevera Se estaba usando Sí, esa nevera Se estaba usando Y ahí yo aproveché Y le dije Venga, quiero hacer un video Déjame Levantar la nevera ¿Qué es lo más pesado Que tú has levantado? Lo que es una nevera Un motor ¿Un motor? Sí También una muchacha Con una niña O sea, que te levantaste Una muchacha O que la levantaste Con la mandíbula ¿Cómo es la cosa? Sí, la levanté Con la mandíbula O sea, ella con una niña además Sí, con una niña ¿En serio? ¿Y te la montaste aquí? Sí ¡Wow! Sí, eso está grabado En Dominicangotales Ok, que ápero ¿Y cuándo tú comenzaste? Me estabas hablando De tu inicio ¿Cuándo tú comenzaste A levantar objetos Con la mandíbula? Comencé como a los 13 años A los 13 años ¿Qué fue lo primero Que tú levantaste? Dijiste Agarrar esto Y para levantarlo Me puse un palo Un palo de lecoba Le quité la parte de arriba Y de ahí entonces La estabilicé Con un blot encima ¿La estabilicaste Con un blot encima? ¿Fue lo primero? Sí, eso fue lo primero ¿Y no pensaste nunca Que el blot se podía caer Y hacerte un daño? Ahí fue que a mi mamá Le dio un infarto Casi cuando ¿Qué dice tu familia Cuando te ve por primera vez Levantando objetos Y dice Este muchacho Se está volviendo loco Sí, no Lo primero Estaban diciendo ¿En qué va para este muchacho? Cuando me veían con eso Y mi mamá era Que más lo decía Pero ahora ya se lo disfruta Ya se lo disfruta Porque ya tú eres Un profesional De equilibrio Trabajas en circo y demás ¿Y cómo era? Me imagino yo Tu vida del colegio Por ejemplo Porque yo tengo un arte De hacer algo en el colegio Y yo tengo que comérmela Lo más que yo hacía Era que girábamos el cuaderno Que le dábamos vueltas Eso era lo más chulo Que podíamos hacer Yo me imagino que si yo levanto cosas Ando Profe, ya que sé eso Y no hago ni tarea Ni nada Lo mío levantar cosas en el colegio ¿Qué hacías tú en el colegio? Sí, no A mí desde niño Siempre me gustaba el teatro Ok Me gustaba siempre actuaciones Yo comencé incluso en la iglesia A hacer actuaciones Ok A mí cuando yo comencé ¡Levantate al padre! ¡Venga! No me digas que lo levantaste al padre No, yo comencé en la iglesia Haciendo drama Y eso me comenzó mucho A encantar Y comencé por ahí Siempre el show Te ha llamado la atención Siempre En la escuela ¿Qué tú levantaste en la escuela? Que tú dices Oye, un día levanté tal cosa en la escuela Una pizarra No, en la escuela Yo nunca ¿Nunca te atrevías A hacer levantamiento de nada? No, porque eso yo lo hacía en mi casa Tranquilo, ¿entiendes? Normal Cuando no tenía nada que hacer Me ponía a hacer eso ¿Cuándo tú piensas Que esto se puede convertir En una profesión? ¿Cuándo tú comienzas realmente A verlo en serio? Este tema de levantar Cosas con la mandíbula El hermano mío Fue el que comenzó A ver el talento mío Ok Y él me dijo Vamos a hacer un pequeño circo Un circo en grande Y de ahí entonces Él cogió para Bávaro A venderlo en los hoteles O sea, él montó Como una rutina de show Ahí te estamos viendo En tu participación ¡Wow! Ese eres tú levantando Un motor Un motor Más o menos ¿Qué pesa ese motor? Como 200 libras Como 200 libras Para que la gente Tenga una idea en su casa De que tú puedes levantar Hasta 200 libras Con tu mandíbula Sí, sí Y nunca te ha afectado Quizá Aquí Porque una vez a mí Se me desenganchó Esto Y yo no pude Ni siquiera masticar No, gracias a Dios Nunca me ha sucedido Ningún incidente Ni cuando estabas iniciando ¿No tú sentiste dolor nunca? No, no El cuello, la espalda Los hombros ¿Algo te haya afectado? Solamente me pasó Un pequeño percance Con un gringo ¿Ahí fue que te partiste La frente aquí, no? No, no Eso fue cuando era muchacho Yo brincaba mucho Deslizándome en el piso De aquí para allá Y me agarró una orilla ¡Oh! Bienvenido ¿Qué te pasó con el gringo? El gringo me veía con una silla Así como ejemplo Como estamos ahora Y él quiso como agarrarla La silla Y ahí entonces la silla Me la reempujó para atrás Y me dio en la cabeza O sea que el gringo Se atrevió a empujar la silla Y ahí te dañó la rutina Estaba medio borracho Ok Y yo haciendo balance Demostrando en el área De ambientación y eso Él me empujó la silla Y me dio Pero no sucedió nada grave Llegó el tema de la pandemia ¿Cómo hiciste tú Que trabajas en un circo Que depende del turismo Ya no hay turistas Llegando a los hoteles ¿Cómo hacías tú? Tenía que ser quizás Algún show privado ¿De qué vivías tú entonces? Yo nada más hacía Como un par de eventos De cumpleaños Cuando me llamaban Claro un evento privado Pero estaba floja Porque yo vivo del turismo Nosotros los artistas Vivimos del turismo Entonces fue algo muy fuerte Porque tuvimos que hacer algo Que no nos gusta Yo mismo en una temporada Tuve que hacer hasta Uber Pero ya volvió Todo a la normalidad Más o menos Sigue haciendo show privado Como quieras La gente te sigue buscando Sí, sí Me buscan Me llaman hasta para boda Ok Porque nosotros tenemos En el circo Hacemos eventos privados Como también zanco Como dije También hago cuerdas flojas Un circo completo Todo de evento ¿Está tú ready? Sí, todo de evento Estamos subiendo Claro está Porque los hoteles que tenían Muchos todavía no han abierto Ok Mira, pero yo creo Que tú sigas levantando Algo más pesado Algo más pesado ¿Cómo que quieres? A ver si me ayudan ahí Que no sé ¿Qué más podemos levantar? Bueno, podemos levantar Mira, a Débora Que está hoy En su último día Con nosotros Débora, eche para acá Débora es doble de acción Y de riesgo Ah, no Pero esa es la indicada Esa es la indicada Sí ¿Cuál sería el tema con Débora? ¿La podemos levantar? ¿Tú la puedes levantar? Sí, sí, claro Ok Débora, ¿te atreves a dejarte levantar Por quijada de acero? ¿Quijada de hierro? Confía en él Vamos a ver Eche para acá Ya usted trajo su Pablo aquí Sí ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso? Bueno, a ella la sentamos En esta área De aquí arriba ¿En el cojollito aquí? Aquí, sí Ok Débora, te tiene que sentar ¿Y cómo la sentamos ahí arriba? Sí, sí Vamos a sentarla aquí Ok, yo de eso tengo el micrófono Débora, ¿está segura Débora? Estoy segura Confío en él Usted vio aquí, hija, de acero De hierro en acción ¿Te parece que te puede levantar? Creo que sí Confío en él Sí, pero te veo nerviosa como quiera Un poquito Hija, ¿cuál es la preparación en este momento? ¿Qué tenemos que hacer con ella? La confianza Tiene que confiar en mí De que nada va a pasar Porque ya yo tengo mucho tiempo de experiencia Y nada Yo siento que eso te funciona como con las mujeres ¿Verdad? ¿Cómo que te funciona eso bien? Ok, entonces confía en Quijá Ok Confía Fuego Vamos a ver entonces Ahí va Ok Mientras tanto está arriba Débora Débora está arriba ya Ok Débora, ¿cómo te sientes ahí arriba? ¿Bien? Me siento muy bien O un poco de nervios Un poco de nervios Ok Ya está en el palo Ahora una pregunta ¿Qué tú vas a hacer? Vas a levantar el palo La vamos a levantar y la vamos a coger en la parte de abajo Ok En la parte de abajo y te la vas a colocar en la mandíbula En la mandíbula, sí Señores Presten mucha atención El personaje de barrio Aquí está Quijá de hierro Y se va a colocar a Débora En La mandíbula Ya tenemos a Débora ahí arriba Ahí está Muy bien Señores Son 3D de barrio De Quijá de hierro Wow Excelente, excelente Débora, Débora 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 Ven Vamos a levantarte Ven Débora Señores Ahora yo voy a levantar Agárame ahí Ven Mabel Mabel Ven Vamos a levantarte Mabel Ven Mabel Ven Mabel Dame un segundo Hola corazón Sonríe por favor Sácame los dientes Déjame ver No, no Abajo los dientes Tú no tienes una placa de acero por ahí No, no Ay Dios mío Debe tener un hierro ahí ese muchacho Para que tú veas Pero yo hubiese querido que tú llegaras aquí unos meses antes para que me levantara a Harrison de Mora el año pasado Pero Harrison de Mora, él es amigo mío Pero yo quería que tú lo levantara cuando él estaba gordo Sí No, déjame decirte algo Déjame decirte algo Y aprovechar el momento para decirlo rápido Ese joven que ustedes ven ahí Aparte de que trabajamos junto en Bávaro Perteneció a la misma compañera Tú has robado mucho Harrison Por demasiado No solamente levantó un motor Ese señor ha levantado cosas que ustedes ni se imaginan ¿Cómo cuáles? Mírame Levantó un motor de los grandes, 1100 Un siete y medio de los grandotes En un show, una patronales Ah no, pero Débora le supó nada No, pero Débora le supó nada O sea, no solamente eso Hermano, gusto en verte De verdad me siento que Pues para cerrar entonces con quijas de hierro Vamos a subir a Zaneo Mabel Ven, súbete Súbete tú Móntate Mabel Que yo te voy a subir Yo te voy a subir Ah, que iba a subir Vamos a ver Mabel, tú tienes cosas Agarra ahí, agarra ahí Lo único que no tengo parís Pero bueno, ¿cómo es el asunto? Móntate Mabel ¿Cómo es? Móntate 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 como la motorita Móntate 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 Máber, cuidado Móntate Móntate Ahí Ok ¡Ay! Aguanta René Tú va para arriba Vá para arriba René 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 Él puede Él puede tener Venga Que usted que sabe Venga Ya tú te montaste Cállate ahí Sí, va para arriba ¿Tienes miedo? Mírate Ok Mabel, caíste en el gancho No te asegura Mabel, caíste en el gancho No estoy Caíste en el gancho Yo me imagino que están relajando No, va para arriba Tú va para arriba ¿Quieres subir o no quieres subir? Está asustada ahora Ya tú te sentaste Mabel Dale para arriba Ahí va Ahí va Mabel Ahí va Mabel A mí está bueno que me pase Mabel, ¿cómo te sientes ahora? Es que yo soy muy frega Porque está bueno que me pase Es que yo entré al proveedor Mabel Ahí está Mabel Mabel, para las invitadas Había seguro Ya tú eres de la familia Ya tú no tienes seguro Ahí va Mabel para arriba Ahí va Mabel para arriba Para lo que dicen Que ningún hombre puede con Mabel Mírenla ahí Ahí está Ahí está Mabel Mabel, tranquila Mabel, confía Mabel, el seguro tiene el programa El programa tiene el seguro Ahí está Mabel Mabel, tranquila Ahí abajo Dice, ya bájenme Chacha, por Dios Ay, Dios mío Mabel, ven cuenta tu experiencia Está nervioso Mabel Mabel, muchísimas gracias Por acompañarnos Éxitos para ti En pantalla salen tus contactos Tus redes sociales Para que la gente te busque Para shows privados Tienen un talento muy particular Gracias, gracias Así que siga explotándolo Y entretenido a la familia dominicana Vamos a continuar con más de aquí Se habla español Hasta aquí el personaje de Barrio ¡Porque aquí se haces parlo! 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 ¡Suscríbete al canal!